Me siento yo a toda madre, orgulloso de mi gente No se me agüite mi raza, la pesada especialmente Soy mexicano cabrón, mi chueca no hasta la muerte La pura neta mis compas, los aprecio como hermanos Y no me afrento de ustedes, se los digo al chingadaso Si algo estoy orgulloso, es el de ser michoacano Michoacano hasta la muerte, piedadense mis paisanos Me dicen el machingo, pa' los corridos pesados Y pa' cantarle a las morras, besoso y gallo jugado A ver mi compa Chequy González, vamos a decirle de dónde somos yo y usted compa Del puritito Michoacán, y nunca hay que negar la cruz de su parroquia compa Como unos que por ahí conozco compa Posen la vida mi gente, disfrútenla toda madre Hay que aventar polvadera, y no hay que sacarle el parche Ahora mis toros torudos, michoacanos no se rajen Michoacán, tierra caliente, yo siempre te he recordado A través de mis corridos, que con huevos te he cantado Algunos quieren copiarme, pero me la han persinado Ya me despido de ustedes, y un saludo bien sincero Quiero a todos mis estados, de todo México entero Soy michoacano hasta el tope, y no ando de chaquetero